Expectantes por lo que pueda llegar a pasar mañana, sabemos que la ley va a salir, el tema es con qué matices, con qué cambios, pero arranco por otro lado, ¿cómo viene sintiendo, viviendo la vinculación del radicalismo hoy por hoy con mi ley? Algunos muy cercanos, bancándolo mucho, mientras usted es uno de los que más distancia ha puesto. ¿Le gusta este radicalismo tan alineado al presidente y a sus ideas? Mire, hay de todo, hay matices, como bien lo decía. Yo creo que puede haber un punto de inflexión en el radicalismo después del tratamiento de la ley base y paquete fiscal, porque muchos entendemos, algunos con mayor predisposición y otros con menos, que un gobierno con minoría parlamentaria, como es el gobierno del presidente Milén, hay que facilitarle un poco las cosas. Obviamente, tratándole de mejorar en lo posible aquellos planteos políticos o contenido de las leyes que mandó, bueno, para que justamente le sirva mejor. Claro. Es por eso que hemos trabajado, si se quiere, concediendo algunas cosas, como el tema de facultades delegadas, pero basado fundamentalmente en esta debilidad parlamentaria que tiene el gobierno y que al principio, bueno, era un poco intolerante a la hora de construir acuerdos. Recuerdo que cuando tratamos por primera vez la ley base, se votaron seis artículos de la ley. Y levantaron todo y se fueron. Ahora, algunos incisos, y la levantaron. Sí, sí, sí. Después fueron ampliando, digamos, la capacidad de consensuar. Pero yo creo que después, bueno, va a haber que tomar una postura me parece distinta a la que ya venimos tomando y ejercer el rol de oposición como corresponde a una fuerza que no participó, digamos, dentro de ese espacio electoral. Obviamente, como siempre, con la responsabilidad que tiene que tener toda fuerza política, sabiendo que primero está el interés general, el de la ciudadanía, y que queremos que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué avisora que vaya a pasar mañana en la Cámara de Diputados? Se descuenta que, por supuesto, se va a aprobar y tal como se termina consensuando en las últimas horas. Digo, no a las privatizaciones y lo único que se reflotaría es el tema de ganancias y bienes personales. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad, Julio? Sí, me permití una aclaración, porque por ahí se confunde cuando se dice la ley base sale o sale con modificaciones. Hay dos conjuntos de leyes. Uno es la ley base, donde entran facultades delgadas, entran privatizaciones, entra el tema de energía, de hidrocarburos, y otro es paquete fiscal. Son dos cosas distintas. Entonces, con la ley base fue donde hubo mayores acuerdos y mayores consensos para que esta ley la podamos estar tratando hoy. Porque si no se hacían determinadas modificaciones en el Senado de la Nación, muchos senadores del radicalismo no iban a acompañar en general o no iban a votar facultades legales. Y no sé si hubieran dado cuórum. Hasta eso me animo a decir. Bueno, pero eso ya está. Entonces, yo fui uno de los que más insistí que había que respetar los acuerdos logrados, sobre todo para el gobierno le conviene, porque después no se acaba con la ley base el tema del trabajo en el Congreso. Tiene que seguir buscando consenso para construir transitoriamente, aunque sea la mayoría necesaria, para sacar las leyes que al Ejecutivo le interesan. Entonces, si van a perder la credibilidad a partir de decir, bueno, no, el diputado es una cosa, entonces nosotros podemos insistir. Y como decía el Jepre de Gabinete, desconozco los acuerdos, no hubo acuerdos. Cuando el miembro informante y presidente provisional lo manifestó que en virtud de los acuerdos anunciaba determinadas modificaciones. Las cámaras son distintas, puede haber legisladores que por ahí, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con esos consensos. Pero el gobierno es uno solo. Y entonces el gobierno tiene que respetar eso si quiere aprender a consensuar. Entonces la ley base, donde está privatizaciones, facultad delegada, alcance de las delegaciones, todo eso se va a respetar y se va a votar en general y particular porque vamos a aceptar los cambios. Ahora, en particular, Julio, entiendo que hay algunos puntos que generan discusión. Hablaba esta mañana el diputado Lisandro Neri, decía justamente que no iba a votar los aumentos de algunos impuestos, hablaba puntualmente del impuesto del aumento de las regalías mineras y decía esto choca contra el RIGI porque por un lado estamos intentando incentivar inversiones y por el otro lado le estamos subiendo un impuesto a una minera que tal vez justamente por esa suba no elija invertir en la Argentina. Bueno, pero ahí está la confusión. Eso no es ley base. Eso está en paquete fiscal. Entonces, bueno, queda claro que ley base no hay ningún problema y se va a aceptar tal cual. O sea que ya es ley prácticamente porque el dictamen de mayoría salió con toda la firma y por lo tanto se va a votar esa versión. Pasemos al otro tema que es el paquete fiscal. Y ahí es donde vos te expresabas bien que hay inquietudes. Entonces, en eso, con siempre las reservas que hay que hacer, si se puede abrir en particular algo donde la Constitución dice, se puede insistir en la redacción originaria o aprobarla. Y bueno, ahí vienen interpretaciones judiciales, legislativas, interpretaciones de que hay artículos o capítulos que se han rechazado como ganancias y bienes personales directamente. Entonces, se dice, bueno, pero entonces no es bicameral porque solo lo va a tratar una Cámara. Con todas esas salvedades donde se va a traer seguramente la sesión jurisprudencia, fallos de la Corte, que lo permiten esto, se van a plantear temas donde está el tema de ganancias, bienes personales, gastos tributarios, que tiene que ver, había un articulado que tiene que ver donde se empezaban a disminuir todas las promociones, pongo entre comillas, tierra del fuego, o entre paréntesis, para que se entienda mejor, y de manera de comenzar a recuperar recursos que hoy se están... Ahora, Julio, Julio. ...para otras provincias. Dejame que termine la idea. Lo que dice Nieri, con respecto al tema de regalías, fue un artículo que fue agregado donde se puede aumentar las regalías, que hoy son del 3% al 5%, pero para los futuros emprendimientos, no para los actuales por una cuestión de estabilidad fiscal. Pero esos dos artículos, el de gastos tributarios, es decir, el vinculado a la promoción, y el que se incorporó de minería, del aumento de la regalía, fue aprobado por dos tercios. Entonces, bueno, Nieri puede hacer expresiones políticas, a lo mejor otros lo van a hacer, pero es muy difícil cambiarlo. La realidad numérica no llega, no llega, porque los que van a votar van a ser, obviamente, el bloque que estamos acompañando al gobierno en esta cruzada. Tengo una en ese sentido, pero le paso la pelota a Pablo, que también quiere preguntar. Julio, en cuanto a ganancias, se dio una realidad que subdividió los bloques, incluso. Los patagónicos no estaban de acuerdo con los límites puestos en el mínimo imponible. Mendoza quiere desarrollar vaca muerta, quiere encarar la minería, y ahí están los sueldos que se van a ver más afectados. ¿No fue un mal guiño para esos proyectos, esos trabajadores, haber apoyado esto en las condiciones en que estaba? A ver, vayámonos al origen de esto. El impuesto a las ganancias, quizá uno lo impuesto, como el de bienes personales, más justo. Pongo un impuesto injusto, ingreso bruto, para poner un ejemplo. Pues son impuestos progresivos y paga más el que más tiene o el que más gana. Obviamente que con la inflación que ha habido, con la pérdida del poder adquisitivo, esto se ha desvirtuado. Pero nosotros, cuando Sergio Massa, ministro de Economía, Javier Millet y la vicepresidenta, que eran los dos únicos diputados de la libertad avanza, acompañaron la propuesta de Sergio Massa. Y votaron a favor. Nosotros votamos en contra porque dijimos, miren, esto va a producir un desfinanciamiento en las provincias. Y no nos equivocamos. Situación que después se agravó durante el gobierno de Millet, que las transferencias de la coparticipación automática se mantuvieron, pero las que no son automáticas, son impuestos casi similares, salvo Mendoza que ha estado un poco discriminada, pero que representaban un 60%. Estas se redujeron al 90%, más la pérdida de la actividad económica y adquisitiva de la gente. Bueno, esto ha complicado la situación. Entonces, por eso nosotros estamos conteste con lo que votamos oportunamente. Y de paso, el gobierno, que no estaba muy interesado en esto, pero nosotros tratamos ahora una reforma jubilatoria que es 0,52 puntos del PBI, y el presidente no ha dicho de todo, de generados fiscales, de todo. Bueno, el impuesto a las ganancias, si se repone, es 0,52 del PBI. Es decir, lo mismo que le hemos dado a los jubilados. Claro. Más lo que le corresponde, obviamente, a las... Bueno, por ahí más adelante tienen suerte porque... No tendría que evitar nada el presidente. Por ahí más adelante... Porque le estamos dando... Perdón, digo, por ahí más adelante tienen suerte porque el presidente antes estaba en contra del impuesto a las ganancias y ahora quiere restituirlo. Así que jubilaciones pueden pasar. Bueno... Voy a eso, voy a eso. Y esto va de la mano con bienes personales. A ver, hay una cuestión. Impuesto a bienes personales, que hoy representa prácticamente lo mismo que el tema de ganancias, empieza a desaparecer. El único ensuelo que hay con esto es en lo inmediato porque dentro de los artículos el paquete fiscal se puede anticipar durante cuatro años congelando el patrimonio y con un impuesto que se va agravando. Y bueno, y esto sería un beneficio inmediato. Pero en cuatro o cinco años las provincias, la nación, no tienen más ingresos por bienes personales. Le hago dos en una. Le hago dos en una, probablemente la última mía. Recién dijo algo que me pareció muy interesante. Ahora estamos en un scrum con el presidente. El pro, el radicalismo, hacemos coalición federal, el pichetismo. Le estamos bancando. Después yo quiero ver una oposición distinta. Me gustaría que me profundice de qué habla cuando dice una oposición distinta, en qué la vamos a ver. Pero me meto en otra que es, ¿qué va a ser de Juntos por el Cambio? Usted peleó por Juntos por el Cambio, es un socio fundador, fue candidato a senador, fue candidato a diputado, es diputado, tiene gente que lo sigue, que está en Juntos. Hoy Juntos es en gran parte un apéndice de mi ley, de una figura que acaba de surgir en la política argentina o es al menos mucho más nueva que lo que fue Cambiemos. ¿Qué ve del futuro de la coalición ahora que es casi una luna orbitando al presidente? Y le pregunto lo de la oposición. No, no. Juntos por el cambio como fue concebido no existe más. Y nosotros competimos. Competimos con... Ah, pero esto no es ninguna novedad. Esta es la realidad. El PRO tiene un comportamiento ni siquiera de algunas sugerencias o algunos... Disentir en algunas cosas, acompaña 100% en todo. ¿Lo es servir al PRO? En movilidad jubilatoria votaron en contra. En el tema de universidades nos dieron quórum. Bueno, nosotros, yo lo que me refiero al punto de inflexión, nosotros tenemos que recuperar nuestra agenda parlamentaria también propia como legisladores y como representantes de un espacio político. Nosotros estamos convocando para el miércoles que viene a sesión especial para tratar el tema del presupuesto universitario porque la solución no ha aparecido todavía. Después de esa marcha descomunal que yo nunca vi algo igual, sobre todo en Mendoza, y donde yo he consultado con los rectores, con algunos, con la Universidad de Cuyo, con la Tecnológica, y seguimos en la misma situación. ¿No ha llegado el dinero de acuerdo a lo que le dicen, Julio? No ha llegado la solución definitiva. Uno no puede estar todos los meses mendigando qué es lo que va a hacer. Una universidad desarrolla investigación, carreras nuevas. El año que viene, si empezó una carrera nueva, con su presupuesto, con la autonomía, tiene que saber que va a contar con los recursos para tener los profesores del año siguiente. No se puede trabajar con miopía presupuestaria. Sí, digo, lo de la reactivación del FONID para las escuelas, que de hecho era un proyecto que lo presentaron peronistas. Bueno, este es otro tema que está enganchado con esto y va junto. Porque las universidades, la universidad de Cuyo, tiene tres colegios universitarios que tienen el problema del FONID, tal vez así que los rectores también reclamaron por el FONID. Entonces, bueno, comienza una agenda, por ahí distinta, le gustará al gobierno, cada uno tendrá las herramientas, el gobierno podrá participar y mejorar la discusión. Pero mire que hay miembros del radicalismo que hablaron eventualmente de una alianza con la libertad de avanza. Ahí quería ir también, pensando en eso, ¿no? Decía Julio que el PRO está votando indiscriminadamente a favor o todo aquello que presenta la libertad de avanza. La libertad de avanza se fagocitó al PRO y en todo caso esto que plantea Agustina es tal vez, a ver, incipiente una nueva alianza con ciertos costados, cierto sector del radicalismo, más la libertad de avanza, más algo del PRO? Mire, yo no sé lo que puede pasar en el futuro. Yo lo que veo que Mauricio Macri, que asumeo, todavía tampoco define una posición clara. Tiene más problemas internos con Patricia Burri, entre Ritondo y algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que no terminan de dilucidar a ver cuál va a ser el rol del PRO, si quieren una alianza futura o no. Nosotros también nos vamos a deber una discusión, obviamente, tanto a nivel nacional como provincial. Pero bueno, me parece que esto también es tema para discutirlo el año que viene. Hoy por hoy todos están preocupados del gobernador de Mendoza, los gobernadores, el presidente, me imagino, a ver cómo esta búsqueda de equilibrio fiscal cumple una etapa y ya se transforma en desarrollo productivo, en crecimiento de la economía. Porque uno ve, uno dice, anileamos la variable económica y qué espera, aparte de bajar la inflación. Y espera condiciones necesarias para invertir, para crecer, para desarrollar, para aumentar la infraestructura. Bueno, todo eso no se ha producido. Es cierto que van seis meses también. Entonces, por eso, también la ley base termina también con las excusas del gobierno que va a contar ahora con las herramientas que él mismo pidió, morigeradas, mejoradas. Pero además tiene que ver una etapa. Mire, yo ayer participé, me invitaron, bueno, soy ingeniero y saben que estoy vinculado a la construcción, me invitó la Cámara a la construcción, creo que estuvo el gobernador también. También, al inicio, yo estuve en el cierre. Y el presidente de la Cámara, el ingeniero Gustavo Bue, le reclamó, mire, hay deudas con las empresas. Regularícenla, así como regularizaron las deudas con las energías, con CAMESA, bueno, con los importadores. Empieza a regularizar porque hay certificado de obra y impago. Una cosa es paralizar la obra y pagar lo que hiciste y otra cosa es no pagar nada. Ahora, ¿habló el gobierno? Entonces, el ministro se refirió mucho a la situación económica de esto, pero no dio ninguna señal de reinversión o de inversión en la obra. Y la obra genera el empleo que hoy se ha caído con los datos que yo les decía, datos de desempleo, datos de pérdida de poder adquisitivo. Bueno, es por la construcción, seguramente, en su mayoría o en el mayor porcentaje. Usted plantea que son excusas, que al gobierno se le terminan las excusas ahora, pero es el gobierno que ha dicho que quedan 3.000 reformas por delante, que va a ir por algunos proyectos de privatización de manera independiente por afuera. Evidentemente, los va a seguir acorralando en esa discusión parlamentaria. No, bueno, pero que las mande y como corresponde. A ver, mire, todas las dudas e interpretaciones constitucionales y legislativas que le estamos buscando la vuelta para solucionar la pasa, porque ni los constitucionalistas pensaron que es que pasa con la insistencia de una ley, de una ley, no de un conjunto de leyes, donde cada capítulo, cada título, a veces un artículo es una ley. Claro, sí, sí, obvio. Entonces, por eso... Tiene, a ver, la ley base, 56 materias distintas. Sí, 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 claro. Entonces, es muy difícil, de hecho, que ha costado seis meses, ¿no?, tratar de conseguir esto. Dentro de estos seis meses, respecto a los cuales usted es muy crítico y se lo ha ponderado también por eso, Mendoza o una parte del gobierno de Mendoza sale a mostrar que, bueno, dentro de todo, nosotros hemos logrado buenos acuerdos con el gobierno de mi ley. Por lo que está pasando con la adenda de Portesuelo del Viento, nos libera esa plata, que en contrapartida al peronismo de alguna manera había cerrado las posibilidades, o varias posibilidades, y también que se reactivan obras por un capital mucho mayor al que recibieron otras provincias, incluso gobernadores que lo han bancado mucho, el presidente, como el tucumano. Bueno, ¿es así, lo ve así, o es apenas una migaja lo que está recibiendo Mendoza? ¿Qué ve de estos acuerdos y este entendimiento? Portesuelo del Viento es una adenda, ¿no?, donde la plata es la provincia. Y nosotros nos comprometimos a hacer una obra de energía, porque fue la base del acuerdo que yo tuve con Néstor Kirchner, cuando yo acordé este convenio, porque estábamos en crisis energética, y no había negociado la deuda externa el ministro Lavaña. Entonces, era muy difícil a tratar de cerrar un acuerdo, y la vuelta que encontré en ese momento era para una obra que generara energía. Pero le baja el precio a la adenda, entonces, Julio. Le había cortado el gaja a Lagos cuando él era presidente. Entonces, cada cosa hay que evaluarla en su contexto. O sea, que a una adenda no se le niega a nadie, ¿no?, en este convenio. Ahora, los compromisos que ha firmado el gobernador Cornejo, bueno, estamos a la espera de que se cumplan. Yo creo que si se firman es para cumplirse. Entonces, una vez que se ponga en marcha la obra de Palmira, se terminen los puentes de la Ruta 40, se avance con la doble vía San Juan, se termina el túnel en Chile, que usted ve la situación que está cada vez más complicada en el Paz, que lleva más de 10 horas de cierre. Usted dice, no se le niega a nadie, pero ¿fue lo correcto ir por esa adenda? Sí, pero que no hay otra, no había muchas opciones, porque si la Pampa prohíbe, bueno, prohíbe, nos hizo la vida imposible, el otro camino que le quedaba a Cornejo era volver a insistir, y esta vez que el laudo, así como Fernández, contradijo a Macri, a lo mejor contradecía a Alberto Fernández, el presidente Millet, pero mientras tanto queda paralizado. Yo creo que no hay que desperdiciar esta oportunidad, y el tema de energía genera recursos, entonces hay que buscar este tipo de obra, para que no terminar haciendo plaza o cordón maquina, o municipalizar estos recursos, y a mí me consultaron, uno de los medios de Mendoza, como consultaron a nuestros gobernadores, uno da su humilde opinión, bueno, tenemos cuatro regiones, hagamos proyectos regionales, con acuerdo de los intendentes, pero proyectos regionales, que traten de que esos recursos que se invierten, se vuelvan a retroalimentar, para así poder hacer más obras, y a lo mejor obras menores, pero bueno, eso también dependerá de cómo el gobernador Cornejo piensa en el destino de esos fondos. Julio, es muy interesante todo lo que hemos hablado, y sobre todo esto de la leyenda, vuelvo chiquitito sobre el PRO, ¿cuál es el...? Pero no me pregunte sobre el PRO, porque yo no pertenezco al PRO. Pertenece a Juntos por el Cambio, Julio, pertenece hace casi 10 años a Juntos por el Cambio, cuyo socio fundador es el PRO, y el otro es el radicalismo. ¿Quién es el gran culpable de que esté adoptando esta actitud, que usted prácticamente califica de servilismo al presidente, y cómo ve al PRO de acá de Mendoza, en ese sentido, también con algunos referentes muy cercanos, tanto del lado de Omar De Marquis, como del lado de la vicegobernadora? Bueno, lo tienen que dirimir internamente. Ellos tienen elecciones ahora que han sido bastante, bueno, obstaculizadas, ese proceso electoral, por lo que yo he visto, observado, que es la Junta Electoral, que posterga la elección o no. Y ahí terminará de definir cuál es el rumbo que quiere adoptar el PRO a nivel provincial, ¿no? Hay un sector más cercano, obviamente, al gobernador Cornejo o al gobierno, como es el sector de Becazado, que representa, y donde está el otro sector, que representa a Pradine, de Mar de Marquis, bueno, han tenido una posición más crítica con el gobierno de Mendoza. Julio, ¿y el radicalismo cuál es? ¿Cuál es el rostro y el radicalismo? ¿Dónde está parado frente al cambio de época que está mostrando el gobierno de Milero o que quiere mostrar? ¿Quién representa? Bueno, el radicalismo es un partido con mucha tradición, con mucho respeto por las instituciones, siempre ha colaborado con los gobiernos, ha sido capaz de celebrar acuerdos, como lo hizo Alfonsín con Menem en su momento, y eso es lo que estamos esperando muchos, que comencemos a tener nuestra propia impronta y ejercer nuestro propio liderazgo dentro de los espacios construidos y a futuro. Yo recuerdo que cuando hablamos de Junto por el Cambio en la versión anterior donde el PRO conducía a Macri, nosotros decíamos, no, queremos recuperar el radicalismo para que sea de igual a igual, queremos una alianza de gobierno, no una alianza electoral, y nos preparamos para eso, ¿no? De hecho, cinco gobernadores radicales y cinco del PRO, bueno, manteníamos un equilibrio, pero perdimos la elección y esto ahora hay que repensar y rebobinar, los gobernadores están manteniendo una buena relación, hay grupos juveniles de base, de supervivencia, pero bueno, yo creo que ahora todo y sobre todo los que tienen cargo ejecutivo están pensando en el presente año, ¿no? ¿Cómo salimos adelante? porque la crisis golpea a la gente, hay cada vez más pobreza, más desempleo, pérdida del poder adquisitivo, pérdida de la actividad económica, y bueno, se están esperando que se alineen los planetas de la macroeconomía, pero eso no alcanza, ¿no? Julio. Es que el tema no solo financiero, es económico, y economía es producción, crecimiento, desarrollo. Es todo.